Escuela de Finanzas 1. ¿De qué se trata el curso? El objetivo de la educación financiera es lograr que toda persona haga que su dinero trabaje para ella. Al concluir el curso aprenderás Planificación Presupuestaria, Estudios de Mercado, Planificación Estratégica de Proyectos de Evaluación Financiera. Consta de 30 horas presenciales y 10 horas online. El horario es de lunes a viernes de 18 horas a 20 horas, a partir de este 4 de junio. Todo esto por un valor de $85. ¡Inscríbete ya!